Tiene un bonito semblante la cara más bonita que jamás pude ver Solo con mirarme a los ojos ya me tiene loquito, no sé qué puedo hacer Hace tiempo que lo conozco pero nunca me atrevo a confesarle mi amor Vive solamente en su mundo, no tiene interés en conocer el amor Ella es una cometa blanca de noche, el ave se mueve entre las nubes no quiere creer Que le asusta tus sueños con un cordel Ella es hermosa y elegante, brillante a la vez, cometa misteriosa la quiero tener Ponerme por las noches solo a sus pies Solo a sus pies Solo a sus pies Quiero decirle, la quiero, pero si sin ti me falta mal